Gracias por la oportunidad sobre un impacto de la tecnología en la juventud. Tengo un móvil. Yo lo uso muchas veces cada día. Lo que más me gusta sobre los móviles es que puedo encontrar y escuchar de la música siempre y hacer playlists. Sígueme en Spotify. Con el móvil se puede contactar con otra persona en un centímetro. Es conveniente, es conveniente a causa de que puedo encontrar nueva información para lo buscando y tener la palma de la mano. Para mí lo peor de mi móvil más de uno. Lo peor de mi móvil es que se pone acogamas a mi mundo a causa de embejecer. Yo he tenido mi móvil más de un año y tengo mucho buen uso de él. Cuando uso mi móvil durante mucho tiempo acabaré convertirme en un edicto. Hay muchos ventajas y desventajas de uso móviles en nuestro día a día. Algunos de estos ventajas incluyen capacidad de comunicarse lejos de las distancias y puede encontrar información en el internet fácilmente. Algunos desventajas probablemente en la juventud es demasiado tiempo de contarle. Además, puede reducir la calidad de sueño que tiene durante la noche. No me haría el móvil antes de ir a dormir. La próxima vez puede pensar en cuándo usar el móvil en la noche. También que los jóvenes son especialmente aceptables a la intimidación por varias redes sociales como Facebook y Snapchat. A menudo, cuando está tratando de trabajar o relajarse, los móviles seguirán destruyéndose. Estos días, la tecnología tendría que avanzar a la aceleración y seguirá hacia el futuro. Las grandes empresas como Apple podrían lanzar nuevos. Podrían lanzar nuevos móviles más rápidos en las formas que... ...el tecnología avanzar a través de los años. Las nuevas formas dicen que están aquí como un plan de finanza dentro de un reloj. ...en acabar dominando en nuestras vidas, especialmente en la juventud. Porque... Porque... Porque la presidencial es más que la presidencial. El primero es... Es que... La tecnología es peligrosa. Aunque... Aunque también es conveniente. Pero también... Es también... El segundo problema puede impactar a los jóvenes, efectivamente psicológicos y socios. Aunque redes sociales como Facebook y Snapchat pueden ser peligrosos. Gracias. ¡Gracias!